En el Sistema Informativo INRAI, el imparcial, un invitado. Nuestro invitado a esta hora de la mañana es el doctor Buenaventura León León. Recordemos, el doctor Buenaventura León León es representante de la Cámara por el Departamento de Cundinamarca, es oriundo del bello municipio de Caparrapí, pertenece a la Comisión Primera Constitucional, fue alcalde de su municipio, ha sido diputado, secretario de Agricultura y de Gobierno del Departamento. También ha sido gobernador encargado y, pues repito, hoy es representante de la Cámara. Doctor Buenaventura León, bienvenido, muy buenos días. Muy buen día para ti y los compañeros de la mesa de trabajo y para todos los oyentes. Bueno, pues el tema tiene que ver con el nuevo proyecto de ley de regalías. Precisamente, ¿en qué consiste este proyecto, doctor Buenaventura? En primer lugar, pues expresar que nos sentimos muy complacidos de que hayamos podido sacar en el Congreso de la República una ley que va a redistribuir las regalías en todos los municipios y departamentos del país. Y que, por fortuna, en esta tarea logramos que los municipios no se les disminuyeran los recursos, sino que se les incrementaran. El año pasado nosotros habíamos aprobado una reforma constitucional buscando dos objetivos. En primer lugar, que los recursos lleguen a los municipios más pobres del territorio nacional, los recursos de regalías. Y, en segundo lugar, buscando que también lleguen más recursos a los municipios y departamentos productores de hidrocarburos. Ese era un gran desafío porque eso de pronto podría implicar la disminución de recursos para nuestros municipios. Sin embargo, con el trabajo que se hizo en el Congreso de la República, especialmente en la Cámara, logramos que no se le disminuyeran y logramos cosas importantes. En primer lugar, el aumento de las asignaciones directas. Hoy, la ley que establece las regalías es la ley 1530 que viene del año 2012. Y las asignaciones directas iban únicamente, son del 11.2 y las llevamos al 25%. Que eso es lo que nos permite mejorar la regalía de los recursos de municipios. Igualmente, el Fondo de Compensación Regional se mantuvo en el mismo 15%. En Ciencia y Tecnología lo elevamos del 9.4 al 10%. Es clave para el departamento, para los municipios, para que puedan presentar proyectos en Ciencia y Tecnología. Y en el Fondo de Desarrollo Regional, que son los recursos que manejan los departamentos, pues también se distribuyeron para que el 60% de esas regalías lleguen directamente a los departamentos y el 40% para las regiones, donde también pueden participar los municipios. incrementaron los recursos para la Paz, para los OCAG Paz, disminuyendo los recursos de manera considerable de funcionamiento y los recursos de ahorro. Nosotros habíamos aprobado en el año 2011, cuando yo participé también, porque recordemos que antes del año 2011 los municipios no recibían regalías en los departamentos. nosotros no recibíamos absolutamente nada y allí se estableció una normatividad de ahorro y de funcionamiento que es a la cual se le está disminuyendo de manera considerable para que hoy los municipios puedan tener mayores recursos. Hoy en la ley que acabamos de aprobar la semana pasada, con una conciliación, eliminamos los OCAG Paz. Nosotros habíamos creado también los OCAG Paz en el año 2012 y habíamos colocado 1.152 OCAG Paz y los bajamos a 8. Ya los municipios, dentro de su autonomía territorial, van a poder priorizar, viabilizar y ejecutar los recursos de regalía sin necesidad de ir a los OCAG Paz. Me parece que es un trámite de agilidad para que se puedan invertir los recursos. Acá tenemos dos particularidades. En primer lugar, logramos que todos los municipios de quinta y sexta categoría sigan teniendo recursos de regalías. El gobierno había presentado un proyecto de ley en el cual nosotros de 104 municipios bajábamos a 6. No quedaba ningún municipio de la provincia del Tequendama. Pero logramos hoy que en la discusión del proyecto se volvieran a reincorporar otros municipios. Después también logramos que el municipio de Anapoima, que también se había sacado por ser un municipio de cuarta categoría, pudiera volverse a ingresar. Esto lo logramos ya casi en los últimos suspiros en la aprobación del proyecto de ley cuando estábamos discutiendo el segundo debate. Por primer lugar, van a haber recursos para el ambiente en un 1%. Igualmente, es algo fundamental. Los recursos se van a distribuir de acuerdo al NBI, es decir, a las necesidades básicas insatisfechas, a la población y al desempleo. Pero esto es muy importante y es que creamos un rubro con lo ahorrado para la reactivación económica. Es decir, unas medidas casi que de inmediato. Tienen que los proyectos estar viabilizados antes del 30 de este mes para ser ejecutados de manera inmediata, de reactivación económica, para generar empleo y frente a cómo reactivar la economía frente a la situación que estamos viviendo, en vías terciarias, en electrificación rural, en sector agropecuario, en conectividad y transformación digital y en agua potable y saneamiento básico. Y comentarles que, por ejemplo, el municipio de Anapoima, el cual había sido excluido, lo logramos entrar ya casi al final, en el segundo debate, los recursos que iba a recibir de acuerdo con la ley 1530 era de 494 millones de pesos y pasa a recibir 1.057 con un incremento del 214%. Anolaima, que iba a recibir 453, va a recibir 973 millones de pesos. Apulo, que iba a recibir 430 millones, pasa a 1.163 con un incremento del 270%. Cachipay, de 368, pasa a 831. El colegio de 551 pasa a 1.200 millones por concepto de regalías. La mesa, de 750 a 1.598, con un 12-13% de incremento. Kipilet iba a recibir, con la ley 1530, 361 en el próximo bienio y pasa a recibir 1.033 con un incremento del 286%. San Antonio, el de Quendama, que iba a recibir 374, pasa a 980 con un incremento del 262%. Tena, que iba a recibir 328, pasa a 760 con un incremento del 262%. Y Biota, que también hacen parte de esta provincia, que pasa, iba a recibir 512, pasa a 1.200 con un incremento del 234%. Es decir, a todos los municipios se les incrementa un poco más de 2.5 veces. Me parece que este ejercicio que hizo el Congreso de la República para garantizar recursos de regalías, para que no se le disminuyen los recursos. Fue un trabajo muy arduo y, por supuesto, es invitar finalmente a los municipios que aprovechen ese rubro de reactivación económica para que puedan acceder a recursos de manera inmediata. Les recuerdo, en vías terciarias, electrificación rural, sector agropecuario, transformación digital, o agua potable y saneamiento básico. Sí. Doctor Rebuena Aventura, es una excelente noticia para el departamento de Cundinamarca. Nos imaginamos que son, pues, varios los municipios adicionalmente que, como Anapoima, pudieron ser incluidos, ¿no? Sí, el caso de Anapoima fue muy particular porque nos habían sacado los municipios de cuarta categoría y entre ellos estaba Anapoima, La Calera y Ricaute. En Cundinamarca teníamos problemas con tres municipios, Anapoima, La Calera y Ricaute, pero logramos, después de una discusión y un consenso con el gobierno nacional, en cabeza del ministro de Minas, poder incluir los municipios de cuarta categoría para que, en el caso de esta provincia, Anapoima, en el caso del Guavio, La Calera y en el caso del Alto Tiquendam, del Alto Magdalena Ricaute, pudieran volver a ingresar y que no se le disminuyeran los recursos al resto de municipios de quinta y sexta categoría. Sí. Doctor Buenaventura, cambiemos de tema porque hay uno muy importante y de los cuales, pues, estamos seguros, nuestra audiencia está muy atenta y tiene que ver con lo del fracking. Aclaremos a los cundinamarqueses y colombianos lo que sucedió con el famoso artículo 210. Al fin, ¿hay fracking o no? Mira, en este proyecto de ley nunca se aprobó el fracking. El malentendido artículo 210, que finalmente no fue porque el Senado de la República no lo aprobó ante la escucha que hace también desde acá a la ciudadanía. Pero fue un artículo malentendido lo que establecía el artículo 210, y se puede leer literalmente, es que los que utilicen fracking iban a pagar impuestos plenos, que hoy no los pagan plenos. Era eso únicamente, porque el fracking está autorizado acá. Además, no necesita el gobierno, ningún gobierno necesita el Congreso para utilizarlo. Pero aquí se viene autorizando o está autorizado desde el año 2012. La ley 1539 lo autorizó, es decir, acá no se estaba de ninguna manera autorizando el tema del fracking. Solamente era buscar en el artículo 210, era que quienes utilizaran ese método de exploración pagaran regalías de manera plena. pero se malentendió el artículo en el sentido de que se estaba creando un fracking y que se estaba poniendo un mico ahí y el Congreso de la República en su saber y entender decidió quitar ese artículo y definitivamente ese artículo no se fue a sanción presidencial. Sí, el fracking que es tan importante resulta no solamente para el departamento sino para el país, ¿no? Por supuesto, aquí hay un tema le asisten o nos asisten argumentos a todos porque sin lugar a dudas son metodologías o son métodos que no están claros si nos afectan o nos afectan el medio ambiente y ante la duda por supuesto que nos afecte el agua, que nos afecten nuestros acuíferos, que nos afecte el ambiente pues es bueno invitar al gobierno nacional a que utilice otras metodologías y diferentes a esta. Entendemos que es una metodología importante para garantizar no solamente la producción pero bueno, pero también tenemos que cuidar el tema del medio ambiente. Yo creo que esta situación que hoy estamos viviendo también es un llamado de atención a todos para que trabajemos más en el tema ambiental. Sí, totalmente de acuerdo. Doctor Buenaventura, regresando nuevamente al tema de la ley de regalías nos hace una pregunta un oyente dice que ¿cómo ingresa esos dineros al municipio? Bueno, es una muy buena pregunta porque aquí hay dos tipos de regalías. las directas que tienen un incremento como lo mencioné y con la eliminación de los OCAD hoy que hace el municipio con los recursos de regalías y era un OCAD un OCAD que es un funcionario de la alcaldía un funcionario de la gobernación un funcionario de las ONG y un proyecto tiene que recorrer y era planeación nacional planeación lo manda al ministerio respectivo y aunque no es una obligación no es una obligación esperar la viabilidad pero los OCAD lo esperan por salvar responsabilidades esperemos eso dura mucho tiempo hoy van a tener la posibilidad con la eliminación de los OCAD municipales de recibir los recursos de manera directa como se llaman las regalías directas y de acuerdo a eso van a poder ellos mismos a través de sus oficinas de planeación o quien haga sus veces poder priorizar viabilizar y el municipio directamente ejecutar los recursos sin tanta tramitología yo creo que eso es uno de los grandes logros también que tiene esta nueva ley de la república y es que atacamos una tramitología que habíamos creado en la ley 530 desafortunadamente si esos dineros se pueden utilizar en cualquier tipo de trabajo o van específicamente a algunos sectores específicos cuando se crearon las regalías o cuando se redistribuyeron mejor nosotros siempre buscamos que los proyectos fueran de impacto regional pero todos los proyectos son de impacto regional aquí no hay una no hay una limitante en que se pueden invertir los recursos pero adicionalmente en los en las es importante también mostrar que el caso de los municipios en los municipios en las inversiones regionales se quedó también que un 40% los municipios pueden ir a competir ya no de manera directa ya no le van a llegar sino llevando proyectos a inversiones regionales que junto con los departamentos pueden mirar inclusive quedó con municipios no necesariamente de un mismo departamento entonces ellos tienen dos opciones los municipios las directas que son esas que de manera directa como lo dice el nombre que llegará también pueden ir a participar a la bolsa regional conjuntamente con los gobernadores que en este caso es el ahí sí hay OCAT del centro oriente quedaron ocho OCAT de los cuales uno es de ciencia y tecnología uno es de paz y los seis restantes que son los de los regiones cundinamarca pertenece al centro oriente también pueden ir a llevar proyectos en el tema de paz ahí hay uno cat paz que ya es nacional que lo maneja entre planeación y hacienda es decir hay varias fuentes unas son directas que son estos recursos que he mencionado que mínimo le llegará eso pero también los municipios pueden ir a buscar recursos en otras fuentes que son el OCAT regional el OCAT de ciencia y tecnología o el OCAT de la paz teniendo en cuenta también que en este momento la posibilidad de acceder a los recursos de reactivación económica que son de manera inmediata estos recursos deben estar para iniciar ejecución en enero del próximo año entonces deben quedar listados este año por parte de los entes territoriales en estos rubros que he mencionado pues doctor Buenaventura León León representante de la cámara por Cundinamarca ha sido usted muy amable por presentarnos lo que tiene que ver con esta importante información que estamos seguros pues trae muy buenas noticias no solamente para la región sino para todo el departamento este nuevo proyecto de ley de regalías y pues aclararnos también sobre cómo se deben realizar dichas inversiones y cuál es el manejo que se da precisamente para poder utilizar dichos dineros que tenga un resto de semana muy feliz y muy amable por atendernos hoy igualmente un saludo con todo afecto un saludo virtual y remoto Dios nos permita nuevamente tener la posibilidad de estar allá de manera presencial saludando a las comunidades y acompañándolos a todos Dios los siga bendiciendo a todos y mi reconocimiento por esa labor noble y altruista que ustedes hacen de poder comunicar y poder llegar a tantos hogares del departamento y de otros departamentos del país muchas gracias a usted doctor a Buenaventura y felicitaciones por esta iniciativa tan importante que sale adelante que sale adelante y que sale adelante y que sale adelante Gracias.